Me toca asistir al señor Zarco Bryan, un policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está privado de su libertad desde el día 14. Y la doctora Morán prorrogó su detención hasta el 14 del próximo mes. ¿Este policía de qué está acusado concretamente, doctor? Está acusado del delito de amenazas reiteradas, la primera calificación provisoria, hacia su expareja y también hacia otras personas dentro del ámbito de su expareja. ¿Qué relación tiene este policía de la provincia de Buenos Aires con Santiago del Estero, doctor? ¿Por qué fue detenido en Buenos Aires pero está alojado aquí? Sí, es un joven de 25 años, tiene su familia aquí, su madre, sus hermanas aquí. Él se fue a vivir a Buenos Aires hace varios años y asumió la fuerza en enero de este año. La conoció a su expareja, que si bien fue un corto tiempo, por vía Facebook, y estuvieron en pareja más o menos un mes y medio. Ahí ella decidió terminar una pequeña relación y bueno, luego vinieron los mensajes y que es por ello que él se encuentra privado de su libertad. Lo detuvieron en Buenos Aires y ahora se encuentra a disposición de la doctora Morán. ¿Todas las amenazas fueron telefónicas, doctor, o también en las redes sociales? Y fueron telefónicas, todas fueron a través de mensajes que la supuesta víctima tiene captura de pantalla que pudo aportar a la fiscalía, por lo cual se pidió el orden de detención. También hubo algunas amenazas hacia el lugar de trabajo de ella, que era ella esa enfermera. Lo que tenemos, esta defensa, hubo una audiencia en donde quedó ya notificado para un examen psicológico para el día 5, el día de la fecha, y para un examen psiquiátrico para el día 11. Luego evaluaremos junto con la doctora Andrea Juárez, con serían los pasos a seguir para poder lograr la libertad del señor Zarco. Bien, ahí está trabajando la defensa, doctor, en el tema, bueno, examen psiquiátrico, psicológico. Efectivamente, además, nuestra defensoría cuenta con asistentes sociales y psicólogos de la defensa que vamos a tener paralelamente asistencia al señor Zarco. Gracias. 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 Gracias.